Saludos muchachos, vamos a echarle un ratito. Seguramente que la mayoría de vosotros, independientemente del lugar, de la cultura que haya, donde al menos habéis criado, de que erais pequeños, pues seguramente que todos habéis escuchado palabras como que viene el hombre del saco, que viene el bú, que viene el coco, ya digo, en unos sitios son unos mitos, unas leyendas, unos personajes ficticios que, como te señalaban, como seas malo va a venir, como te portes mal va a venir el hombre del saco y te va a llevar con él y ya no nos va a ver más. Eran frases que, para que nos portáramos bien, pues nos dirigían generalmente los mayores de que éramos pequeños. Ya, bueno, de que crecíamos un poquito más, generalmente todos esos mitos ya, pues eso, no la arreglaban, ya sabíamos que, bueno, en cierta manera eran eso. Palabras para controlarnos un poco, para medir hasta dónde teníamos que llegar y hasta dónde no teníamos que llegar. Pero que eso, el miedo a esas frases desaparecía pronto, al contrario que éramos niños un poquito mayores. Pero había quizá, eso, unas frases que quizá unos las hayan escuchado de una forma y con unos efectos, otras personas los hayan escuchado de otra forma o con otras palabras y con otros efectos, ya digo, pero unas palabras que quizá a muchos de los que me estáis escuchando, no por suerte, bueno, no ha sido una cosa que se utilizaba en mi casa, ya digo, en plan a lo borde. En mi casa era, bueno, una cultura más de hablar, de explicar y demás, pero ya digo, había una frase que muchos de vosotros seguramente de una u otra forma habéis escuchado, que era, a ver si viene papá o a ver si viene padre esta tarde o esta noche, que él te lo va a decir a ti. Hacía algo malo y, de que venga papá, él te lo dirá, de que venga tu padre arreglará cuentas contigo. Prepárate esta noche de que venga tu padre, que él te lo dirá. Eran palabras que, ya digo, muchos de vosotros y muchas de vosotras seguro que las habéis oído. Quizá, como hoy pasa con esto que se llama la violencia de género por siempre, entre los millones y millones y miles de millones de parejas que hay en el mundo, pues, desgraciadamente hay algunos cafres, algunas mentes que no funcionan como tienen que funcionar, por uno u otro motivo, muchas de ellas se convierten en mentes maltratadoras, mentes asesinas, ya digo, unas mentes llegan hasta ahí por unos motivos y otras por otros, que son temas para desarrollar mucho más despacio y demás, pero, como os cuento, una de esas desigualdades que ha habido de siempre, eso, en los hogares, es que el auténtico hombre del saco de cada hogar, era el padre de familia, a ese que temía, aquel que hacía un poquito daño por el resultado que tuviera luego por la noche. Quizá había padres que, eso, eran muy... les gustaba hablar, explicar, darte la vara, como a mí, el mío, darte la vara, eso, venga y venga y venga, pero no utilizar la violencia. Mi padre, pues, jamás nos puso una mano encima y somos seis hermanos. Y, ya digo, quizá había algunos que, eso, se llevaban un buen broncazo, algún castigo, pues, eso, sin salir o sin pagar una u otra semana, y quizá algunos, pues, eso, se llevara algún cachete y algunos mucho más que un cachete. Había de todo, ya digo, como hoy sucede. Sucede, quizá aquellos que entonces, de que no les gustaba cómo se portaban los demás, tanto si eran los hijos como si eran las mujeres, eso, pues, les pegaban palizas, pues quizá hoy también lo haya. Al igual que entonces también habría malas mujeres por unos u otros motivos, y hoy también hay malas mujeres por uno u otro motivo. Pero, ya digo, el auténtico hombre del saco, en la mayoría de las casas, de los hogares del mundo, era el padre de la casa, el padre de la familia. Y yo desde aquí, en este diciembre loco, de estas navidades del 2019, eso, con todo mi corazón, especialmente a mi padre, pues eso, padre, perdóname por todas aquellas veces que te consideré quizá un poco el hombre del saco. Y bueno, muchachos, eso, que ya hemos hecho un ratito, feliz existencia y que somos uno, que soy otro tú.